Más de 100.000 millones de dólares al año. Esa es la cantidad de dinero que mueve la industria del videojuego a nivel mundial. El mundo de los videojuegos es un mundo hecho por y para hombres. Ellos son fuertes, musculosos, así como a los hombres les gustaría verse. Para ellas se diseñan papeles cada vez más protagonistas. La industria del videojuego no es tonta porque las chicas también juegan. Pero por regla general suelen adoptar roles de víctimas, de acompañantes o de mujeres malas, malísimas. Y eso sí, siempre con lo mínimo puesto, siempre vistas como objetos de deseo. Esto dentro del juego. Fuera, tan solo uno de cada cinco desarrolladores es una mujer. Es verdad que su número aumenta, pero son las mujeres contratadas para aportar un punto de vista diferente o para crear mundos de color de rosa. Sinai Binche es productora de videojuegos en Turquía y la fundadora de Women in Games Turkey. ¿Cómo captar más mujeres en este sector? Necesitamos mujeres que den el ejemplo, que se atrevan a decir, lo logré y ustedes también pueden. Utilicen su conocimiento para hacer grandes juegos para el mundo. Utilicen su propia cultura para mejorar el mundo. ¿Por qué se decidió por la industria del videojuego? Empecé a jugar a los cinco años. Era realmente buena. Tras pasar mucho tiempo jugando Game Boy, Super Mario y otros, mi madre me dijo que dejara de hacerlo, pues no era un buen ejemplo para mis hermanos. Al terminar mis estudios de economía en la Universidad de Estambul, viajé por 30 países. Al volver a Turquía comencé a producir películas con mi hermano, pero eso no nos hacía felices. Nuestra pasión estaba en el desarrollo de videojuegos y por eso trasladamos las ideas de las películas a los juegos para el celular. Solo un 20% de las mujeres en esta industria se dedica a esto. ¿Cómo sería si llegase a un 75%? Bueno, esperamos ese día. Ojalá los hombres no nos malinterpreten, pero en realidad esperamos ese día. Quizás no un 75%, pero sí al menos un empate. Hay muchos juegos violentos de guerra y peleas. Una mujer podría desarrollar un juego haciendo hincapié en la educación. Juegos para colegios y universidades, utilizando su propia cultura para mejorar el mundo. El éxito mundial sería increíble y sentaría un precedente para la economía futura. Sexismo, violencia, incluso racismo. El mundo de los videojuegos tiene un serio problema. ¿Somos las mujeres parte de la solución? Yo creo que sí, pero no solo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Son los videojuegos realmente tan solo un juego? ¿O estoy exagerando? Sosciplina. ¿Puedo ya? Gracias por ver el video.